El Centro de Atención, Promoción y Prevención de Salud, ubicada en el puerto de Bacamonte, inició como una clínica de salud ocupacional en 1981 y no es hasta el año 2002 que se define como CAPS ocupacional. Estamos en la CAPS del puerto de Bacamonte. Los servicios que brindamos son medicina general, salud ocupacional, odontología, enfermería, farmacia, terapia ocupacional, psicología y laboratorio. En un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En el CAPS del puerto de Bacamonte, laboran 47 colaboradores de salud y administrativo. Además, ofrece atención especializada a 6.600 trabajadores distribuidos en 879 empresas. Caja de Seguro Social